Bueno, así es chicos, vinimos a presentar, a presagiar esta exposición que va a comenzar mañana. Hay obviamente diversidad y variedad de animales y en este momento estamos con la novedad, porque esto va a ser la primera exposición nacional de agricultura que se refiere a la producción de conejos. Estamos viendo ahora en cámara justamente como están tomando las medidas de las especies y tengo aquí al mirado a Carlos Sánchez. Se cortó la comunicación. No, no, se cortó. Carlos Sánchez, quien es el encargado de granja de la sociedad rural, para que nos cuente de qué se trata toda esta exposición. Hola, buenos días. Bueno, como bien dijiste, es la primera exposición nacional de cunicultura. Bueno, por suerte la organizamos nosotros. La queríamos hacer el año pasado, pero por diversos motivos no la hicimos. Y este año, bueno, los largamos en el mes de febrero para organizarlas. Bueno, ¿cuál es la importancia para nuestra región de poder estar promocionando la producción de conejos, digamos, la cunicultura? Sí, acá hay muchos criaderos que, bueno, al no haber una exposición como esta que estamos organizando nosotros, es más difícil la venta de los reproductores. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo que nosotros nos dispusieramos a organizar esto. Tenemos llamados de todo el país que mañana o el viernes, el sábado, van a venir a comprar. Así que creo que vamos a andar bien en las ventas y, bueno, la calidad de los animales está garantizada porque... Por lo que veíamos, se veían bien. Sí, la verdad que ese conejo es espectacular y, bueno, el dueño es un cabañero de muchos años que nos visita siempre en la exposición de septiembre. Así que vamos a tener muy buena calidad. Carlos Javier Albarrazin te saluda, buen día. Perdonando la ignorancia... ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Perdonando la ignorancia, como te decía, ¿cuál es la función comercial de la cunicultura? Yo le digo, ¿para qué es el... cómo es el ciclo, digamos, de criar conejos y demás? Bueno, lo nuestro es venta de reproductores, sería. Bien. Para que, bueno, un criadero normal o común, de cruce las diversas razas o haga animales puros, pero eso sería para carne. Esto es... estos serían los padres de esos criaderos, digamos. Claro. Carlos, buen día. Sí. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Ahí vemos... Bien, muy bien. Ahí vemos a la doctora Basqueto, que está trabajando con los animales. ¿Qué controles está haciendo? ¿Qué es lo que hace en este momento? Ahí lo vemos en cámara, en imagen. Sí, la doctora Basqueto está haciendo... Bueno, la estamos haciendo trabajar, por eso es lo principal. Claro. Y está haciendo la admisión de los animales. ¿Admisión? La admisión consiste en... bueno, admisión. Primero, bueno, la parte sanitaria y después, bueno, medición de orejas, el largo del animal, el ancho, el peso. Le vamos a preguntar a la doctora si nos puede contar ella, justamente la vemos con la regla ahí, midiendo. ¿Qué características son las que se tienen en cuenta? Sí, muy buenos días. Aquí estamos con un ejemplar, Holland Lop. Son razas enanas, muy buscadas para mascotas, muy de moda. Son razas que se amansan mucho. La característica principal de esta raza es que tienen orejas caídas. Como decíamos, son razas de muy poco tamaño. Y lo que se hace es tomar las medidas de largo, de cuerpo, largo de oreja, peso. Y todas estas medidas después se le va a pasar a los jurados de clasificación, que después van a ver que todas las condiciones estén del estándar de cada raza. ¿Cuántas razas hay en Argentina? Y hay alrededor de 12 razas. Acá tenemos hoy presentes los Leonardo de Borgoña, las razas gigantes, neozelandés, que es la raza por excelencia más conocida en nuestro país como productora de carne, la raza californiana. Tienen las orejitas negras que mejorando tuviste la oportunidad de filmar. Claro, y la raza californiana es la oreja negra. Justamente en lo que es razas cárnicas se usa mucho la madre blanca, que es la neozelandés, y como macho, como línea paterna, la raza californiana, para que justamente uno logre lo que se llama el vigor híbrido, que es el choque de razas, y lograr un animal de carne de muchas mejores características. Por eso es lo que más se usa en nuestro país. Muchísimas gracias. Carlos, te descoleto un ratito, porque tenemos también aquí, ustedes saben, que les venimos adelantando. Lo tengo que anotar, porque si no era imposible recordarlo de memoria. Pero perfecto. Aparte tenemos, Maggie, la imagen de los conejitos atrás, que nos enternece a todos. Es por un lado la ternura del conejito, y por otro lado el escabeche, que piensan algunos mal pensados. Sabía que estás pensando en el escabeche. Claro, es que hay una cosa y la otra, pobre conejito, claro. Pero lo que les decía es que también va a comenzar la 65 edición de la exposición de reproductores porcinos, va a haber un concurso de novillos terminados, 45 edición, prueba de caballos criollos, y la muestra de ovina y caprina, la tercera muestra, ovina y caprina. Y tengo ahora entonces a Fernando Pagliarisi, para que también nos cuente de esta exposición porcina, que va a... Bueno, ya están llegando algunos ejemplares, y mañana se larga. ¿Qué expectativa hay? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, las expectativas son muy buenas. Tenemos una recuperación del sector porcino, así que bueno, ya han entrado varias cabañas. A la tarde tenemos lo que es la jure de admisión, así que bueno, las expectativas son muy buenas. ¿Cuántos ejemplares creen, Fernando, que pueden recibir este fin de semana? Tenemos en Crypto 45 animales en lo que respecta a porcinos, y alrededor de 55 ovinos. ¿Hay expectativa también por lo que sucede a nivel mundial? Bueno, lo que conocimos hace unos días, la malaria que hay en China, el problema de la fiebre que afectó a muchas especies porcinas. ¿Hay expectativas en Argentina respecto a este tema? Sí, sí, por supuesto. Se abren mercados nuevos, que ya se venían desarrollando, pero lamentablemente para algunos, el mal de algunos es el bien para otros, así que bueno, Argentina está posicionándose en muy buen lugar para esto. Fernando, buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Con el tema de los porcinos sucede al igual que con la exposición de septiembre, donde se venden a través del sistema de remates? Sí, sí, es una muestra que ya hace varios años que se viene realizando, como lo decía bien acá la periodista, y la idea es vender los reproductores en el remate, como siempre. ¿Y cuál es la expectativa que hay respecto del precio en que puedan ser vendidos los principales reproductores? Y bueno, como lo comentaba recientemente, las expectativas son buenas, si bien el sector venía atravesando un momento bastante duro y difícil, pero con este movimiento en el mercado hacia China y todo, la expectativa que ha generado en los productores y los cabañeros ha sido buena. Fernando, buen día, Javier te saluda. Bueno, comentanos cómo es el proceso, digamos, para el cabañero, para el tipo que se dedica a los cerdos, de bueno, es el apareamiento, la chancha, cuántos en promedio cerdos da, y después cómo es todo ese ciclo, que sea, porque si no me equivoco, es de gestación corta, entonces tenés tiempo de, digamos, de seguir reproduciendo, ¿no? Sí, bueno, el cerdo desde que se aparea son 3 meses, 3 semanas y 3 días en el periodo de gestación. Exactamente, es una regla técnica básica para acordarse fácil. Y bueno, eso en promedio andan alrededor entre los 8, 10, 12 lechones por camada, destetados, ¿no es cierto? Nacen más por ahí, pero algunos van quedando en el camino. Está un tiempo con su madre, alrededor de los 21 a los 30 días, después se los desteta y se sigue recriándolos, y ya ahí se van seleccionando los que van a ser futuros reproductores. Eso te lleva hasta llegar a una exposición como esta, a lo largo de unos 4, 5 meses, hasta casi el año, 10 meses en algunos casos, que van pasando por diversas selecciones que realiza el productor cabañero. Claro, conviene hoy... Dale, 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 dale. Bueno, le quería preguntar nomás si en nuestra zona es importante, digamos, el sector porcino, digamos, si crece la cantidad de cabañas que se dedican a la cría de estos animales. Sí, sí, es un sector bastante importante, a lo mejor no acreciente el número de cabañas, pero sí el número de productores comerciales, digamos. Es una zona en la que estamos aquí que hay bastante cantidad productiva en cuanto a cerdos. Te quería preguntar, Fernando, si, por ejemplo, me pongo en el lugar, tengo el dinero, quiero invertir. Es un rubro que al menos me genera cierta intriga y considero que puede ser beneficioso. ¿Me aconsejas invertir en cerdos o por cómo viene la mano, cómo es el tiempo, sacando esta situación nueva de los chinos que tienen que sacrificar 200 millones de cabezas, decir, bueno, espera un ratito, esperemos el año que viene, cuando quieras guarda el dinero. Pero, ¿aconsejas a la gente invertir en cerdos o no? Sí, yo creo que es una buena alternativa en esta zona también. Y es un buen momento para invertir en cerdos porque está justo, digamos, cambiando el mercado. Claro. Por esto de los nuevos mercados que se están abriendo y todo. El cerdo siempre fue fluctuante en cuanto a su mercado, pero es una buena oportunidad. La genética que está disponible acá en la sociedad rural es de alta calidad, así que es un buen momento para invertir en el cerdo. Bueno, ¿cuál es la raza más, no sé si, la raza premium, digamos, de cerdo? Y acá es diversa la cosa porque depende del sistema de cada productor. O sea, si es que ya se ven pocos, es a campo, se usa determinadas razas. Y si es en confinamiento, en galpón, se usan otras. Así que, de acuerdo al sistema que tenga cada productor, va a ser la raza por la que se incline, ¿no? Perfecto. Bueno, Magui, genial. Le recordamos a la gente que van a estar hasta, bueno, mañana, el sábado y el domingo de 9.18. Estamos viendo aquí a la gente que hace quitación. ¿Sabes, Fernando, si se va a hacer alguna muestra? Sí, 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 las actividades empiezan ya de esta tarde, a partir de esta tarde, continúan durante todo el fin de semana. En las pistas ecuestres va a haber destrezas con los caballos criollos y todo eso, así que va a ser un fin de semana bastante movidito. Para toda la familia, entonces, la invitación abierta para que vengan a la rural y recuerden que la entrada es libre y gratuita. Sí, sí, así es, la entrada libre y gratuita. Así que, bueno, invitarlos a todos para que nos visiten y conozcan lo que estamos haciendo. Bueno, tráete un conejo, Magui, quieren, aquí la gente de producción está pidiendo un conejo. Como mascota, simplemente. No me entraría en la mochila. No es para el escabeche. No, no es para el escabeche. Es para mascota. No hacemos eso. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Magui. Gracias a ustedes.